bienvenido gente a un nuevo vídeo pues aquí el compa papá will una brutalidad un rally 2.5 euro a la bestia una pasada buena 8 14 30 por ciento 35 contra este jugador tipo cazador tiene puesto pero se ve que tiene una mítica los neerlandés otra vez a verlo tan duro los cabrones lo que va a ser rally y este de pan furia no 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 me parece que le están dando a este oro lo opuesto que este falso y se puso la armadura no llenaron parece me lo comió me dio líder güey parece a ver la ley de cap qué cuanto le falta este un minuto de esta sincronizado torsión la cuenta tiene de buena bueno pues 14 30 por ciento 35 20 por ciento de 35 no están colocando esto que no está listo al 12 en amiguitas en duros en duró lo bien amita así que se puede poner pasado de lanzo y 11 millones de puntos normal y tiene dorado me paga casco placa talón colores tambor anillo y ok creo que ok uy que mal what the fuck what the fuck 20 millones no aguanto we su pinche madre cuña de rango jajaja por escudo de héroe milición infernal fuego divino mejos feroz teniendo vento de cola al tío abrazar filo letal oración ahogar bro que potencia del caido de troya bro uy una trampa mixiada bro una pasada bro una pasada bro una pasada bro una pasada bro aquí hay web una queen arriesgar 40 40 20 we y atraparon capturaron un matito rescatado ok checo falance y no falance bueno lo que vamos a hacer a este ok cuando requiero 29 y apawil 10 minutos 26 10 minutos 20 japonés los puntos van 13 millones apenas we es buenísima tengo que ser la mitad we tengo que ser 20 we tengo que ser 20 we tengo que ser 20 antes de salirme we todo no ah i i i i i i i i lo bueno bueno es que más y te van de unión a pasar y borramos esto quitamos esto millones derrota a derrotas también 20 millones buena composición muñe de la falange mayormente pero es que con 2.5 demasiadas tropas y armadura según para casco placa talón un dragón de copa oro cierta cuanto te ha morido 94 cada 30 millones de comidas o 100 arriba pero real parece lo real wey uy que más wey su pinche madre wey dios o millones wey la verga wey no aguanto pa a la verga no compa la verga no manche wey buena buena dale otro wey a la verga esto va bueno monipo que ahora pifo el t5 y lo tengo t5 yo en este cuenta bueno bueno estamos a ver si lo rescatan o la captura también llamamos llamamos y captura wey bueno gente pues tenía una buena cantidad de estos t5 machine 154 1.6 4 y bueno pues verga bueno es menos 10k 11k eso wey mira un era en común wey 2 falla qué pedo güey, me quedo de esa falla Candy, se puede ser este héroe es en común güey creo que tienen, a ver uy algo le pasó a este güey que se hizo un rally, un ataque y cambio los héroes porque es un héroe azul y un nuevo común, eso no tiene porcentaje la panquería le enviaron, espero que les haya gustado el vídeo Raza, ya se ha dejado que les haya suscrito en otro vídeo, adiós, nos vemos